Pero la verdad no lo hemos logrado. Una llamada de emergencia, es decir, la Salvadora 27 no lo va a poder atender. ¿Y lo que harían? Esa unidad no va a poder salir. O sea, si en este momento hay un incendio, no va a poder salir. Tendremos que pasar la emergencia a Lambayeque, a la compañía de Pimentel o Pixi, porque Forreñazos también está con el mismo problema, el combustible. La Tiosca, buenas noches. Información en vivo desde Chiclayo. Los vehículos contra incendio en la ciudad de Chiclayo, que pertenecen a la compañía de bomberos Salvadora número 27, siguen sin combustible hace tres días. Ahora que se ha reportado hace unas horas una emergencia, los bomberos de la Salvadora 27 han tenido que ser trasladados en camionetas para poder llegar hasta este lugar. Hemos conversado con el comandante Sebastián Elmer González, el excomandante departamental de la región Lambayeque, de quien vamos a escuchar sus declaraciones. ...sábado en la mañana. Hemos tratado, por nuestro propio medio, de conseguir ver, pero la verdad no lo hemos logrado. Una llamada de emergencia, es decir, la Salvadora 27 no lo va a poder atender. ¿Qué es lo que harían? Esa unidad no va a poder salir. Si en este momento hay un incendio, no va a poder salir. Tendremos que pasar la emergencia a Lambayeque, a la compañía de Pimentel o Pixi, porque Forreñazos también está con el mismo problema, con el combustible. Entonces, la situación es preocupante, ¿no? Pero como te digo, las autoridades, a pesar de que supuestamente en ese grupo de WhatsApp se comunican, saben lo que pasa todos los días de las instituciones de primera respuesta, pero nada, para nada. No, 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 para ellos es lo mismo que uno. Estas son las declaraciones, Catius, que es totalmente lamentable lo que viene sucediendo en la región Lambayeque en cuanto a la compañía de bomberos salvadora número 27 de la región Lambayeque, porque se trata de que alguna emergencia que se pueda suscitar en nuestra región, lamentablemente, la compañía de bomberos de Chiclayo no va a poder llegar de manera oportuna. Sin embargo, hoy se están viendo esfuerzos desnudados para que ellos puedan llegar hasta lugares donde se reporten emergencia, como lo que ha ocurrido el día de hoy, hace unas horas, donde han tenido que salir en una camioneta trasladando a los bomberos y con el apoyo también de una cisterna de la compañía de bomberos del distrito de José Leonardo Ortiz. La intendencia ya tiene conocimiento de estos hechos, sin embargo, les han indicado que deben de esperar. Hasta el momento no hay respuesta ni siquiera de las autoridades de la región Lambayeque para que puedan atender y dar una solución de manera inmediata. Catius, ¿quién alguna consulta que realizar? Así es, Noely. Bueno, es preocupante como no tenemos respuesta. ¿Qué pasaría si ocurre algún enseño de gran magnitud? ¿Cuál sería la solución que ellos podrían plantear? Sí, lo que ellos han indicado es que, bueno, ante este tipo de emergencias, lo que ellos van a tener que realizar es pedir el apoyo a la compañía de bomberos de Lambayeque, de José Leonardo Ortiz. Sería con las que estarían contando, pero estamos hablando de que son distancias que apremiaría el tiempo, Catiusca, porque de Lambayeque a Chiclayo es un aproximado de 20 minutos. No, hablamos que de José Leonardo Ortiz hasta el mismo centro de Chiclayo o donde se pueda reportar alguna incidencia, también va a demandar tiempo. No va a ser atendido de manera oportuna, por lo cual no se podría evitar quizás alguna tragedia. En la comandancia también, en la unidad de bomberos de Ferriñaje, está ocurriendo lo mismo. Y aquí estamos viendo la dejadez por parte de las autoridades quienes lamentablemente están ignorando todo lo sucedido y dejando de lado la labor loable que vienen realizando día a día a los bomberos voluntarios. Así es. ¿Y sabes, Noeli, por qué no hay combustible? Sí, el motivo que nos ha indicado es de que la intendencia es la responsable, la intendencia de Lima. Sin embargo, ellos tenían a la persona responsable que ha renunciado. Ahora, quien ha tomado a cargo a la región de Lambayeque es una persona responsable que trabaja para la intendencia, pero que reside en la ciudad de Cajamarca. Sin embargo, llega a Chiclario entre una a dos veces al mes, algo insuficiente, por lo cual tienen que trasladarle el pedido a serios, pero no viene siendo atendido de manera oportuna, urgente, ante este tipo de situaciones. Lo que les ha indicado, porque lo que nos ha indicado el comandante González es lo siguiente, de que ellos tienen que esperar y la intendencia les ha comunicado que probablemente el día de mañana estén apenas recibiendo solo una respuesta, ni siquiera una solución, Catiusca. Por parte del gobierno regional de Lambayeque, también han ignorado el pedido que ellos están realizando desde el día sábado, por lo cual me he tratado de comunicar en reiteradas oportunidades con el gobierno regional de Lambayeque, no recibiendo respuesta alguna, Catiusca, algo totalmente lamentable. Apenas hace unos momentos que hemos tenido, he tenido personalmente que realizar como exitoso, como medio de comunicación, porque somos la voz de los que no tienen voz, Catiusca, escribir a grupos de WhatsApp donde estamos agregados diferentes medios de comunicación y ante esa presión han dado una respuesta que ellos recién han tenido que esperar que la comandancia de bomberos lo hagan de manera formal, envíen los documentos para que puedan darle el trámite, algo que no se puede esperar y la burocracia siempre apreña, Catiusca, porque estamos hablando que se reportó el día sábado y no se puede dar una solución de manera inmediata hasta que ellos presenten unos documentos de manera formal. Sin embargo, si hay un incendio, estamos dejándolos en la nada, no solo a los bomberos, sino a aquellas personas que están requiriendo de este apoyo. Bien, Noel Ibra Camonte, gracias por esta información y también por todo ese esfuerzo que has hecho para buscar una respuesta como lo hace el periodismo responsable y como tú lo dices, somos la voz de los que no tienen voz.